Es un beso divino hecho canción Es la grima que brota de emoción Es la historia sin par de los abuelos Es un olor que en el surco se quedó Cansancio que de pronto se murió Es cansancio que murió Y a tres tibes montañeros Arrullo de balcón y corredores Cómplice de conquistas y de sueños Testigo de tristezas y desvelos Confidente y gestor de mil amores El bambuco es así El bambuco es así Romántico, atrevido y muy sincero Sus notas ante el alma se desgranan Como una hermosa lluvia de los héroes Es fantástica, atrevido y fuego de amor Arquidoto eficaz, dulce veneno Es el aire de aquel que se durmió Soñando en el amor que no encontró cariño incierto Es también una hermosa lluvia en el amor Que con bambuco es así Jesús te quieras Testigo de tristezas y desvelos Confidente y gestor de mil amores El bambuco es así El bambuco es así Romántico, atrevido y muy sincero El bambuco es así El bambuquito es así Romántico, atrevido y muy sincero El bambuco es así